Es un fallo que ha celebrado todo el país, toda la nación. Nos parece muy importante porque es un paso muy trascendente en consolidar las banderas que ha caracterizado este gobierno de lucha por la justicia, no a la impunidad y no al olvido. Y recatar la memoria como motor e instrumento de nuestras políticas de derechos humanos. Yo creo que el fallo del Top 6 merece una felicitación pública. Yo lo quiero hacer, los integrantes han actuado con mucho compromiso a la ley, con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucha valentía. Merecen el reconocimiento de todo el país y el Ministerio de Justicia no podía dejar de hacerlo. Por otra parte, nuestro Ministerio colaboró en esta causa y el Tribunal Oral Federal lo reconoce en cuanto a la tarea que hizo el Centro Ulloa, fundamentalmente de asistencia a las víctimas. Estamos muy contentos con el fallo. El fallo además tiene otra característica que es el reconocimiento judicial de la existencia de un plan sistemático de represión en Argentina. No fueron hechos aislados, fueron parte, lo ha dicho claramente el Tribunal en una sentencia ejemplar, parte de un sistema integral represivo y también pone en evidencia la gravedad del plan en cuanto a no solamente la muerte de miles de argentinos y la desaparición, sino también la apropiación de centenares de niños que fueron capturados, también secuestrados por las fuerzas de seguridad, por las fuerzas militares y fueron violadas su intimidad, adulteradas su intimidad y trasladadas a terceras personas. Por todo eso estamos realmente muy felices. Creo que ayer es un día histórico en la lucha por los derechos humanos en la Argentina y el Tribunal Oral Federal ha tenido una actuación sobresaliente. Gracias por ver el video.